El 19 de julio del 36 y el 21 de octubre del 37 marcaron la historia de Asturias. La agitada década de los 30 había dobrado ya su primera mitad cuando España se vio sacudida por la violenta convulsión de una contienda civil que duraría tres largos años. Asturias fue una de las regiones que con mayor intensidad vivió y sufrió el drama de aquellos mil días de guerra y de fuego. Durante 14 meses el territorio asturiano sirvió como campo de batalla a las fuerzas en pugna y sus montañas, bosques y valles bucólicos, al igual que sus ciudades y sus aldeas, se vieron involucrados en escenarios de sangrientos e interrumpidos combates. Como en otros lugares, también en el antiguo Principado, brotó el conflicto bélico con un pronunciamiento militar que no llegó a alcanzar el éxito total perseguido. A partir de la frustración del golpe inicial, se perfilaron los dos bandos que con las armas se enfrentarían a lo largo de los 400 días que mediaron entre el 19 de julio del 36 y el 21 de octubre del 37. Extenso periodo oeste, en el cual Asturias se mantuvo dividida en dos zonas antagónicas, la republicana y la nacional, separadas la una de la otra por la línea trazada por las trincheras. La palabra trinchera fue tomada del italiano trincera y a su vez del alemán treno, que significa separar. Por lo común, es un camino hecho a desnivel por debajo del nivel normal del suelo y que sirvió de parapeto a los soldados. Hoy, les hablaremos de cómo las mujeres, los niños y los ancianos de entonces, trabajaban al car el sol para levantar estas construcciones y de lo que sus paredes nos ocultan. Así, nos lo contaba un vecino de la zona, don Alberto Huerta Fernández. Estamos en el Ranón con Alberto Huerta. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Me contaba antes que usted había nacido aquí en el 31, entonces vivió todo lo que fue tanto el comienzo de la guerra como la posguerra. Como la posguerra y... ¿Qué recuerda usted? Pues que pasaba muchas horas aquí con soldados. De chiquillos lindiando las vacas y que me daban de comer. ¿Se portaban bien con la gente del pueblo? Bueno, conmigo por lo menos, en lo que te cabía a un chiquillo, sí, pero más otra cosa, ¿no? Usted me decía que tenía recuerdo de cómo se construyeron estos búnkers, ¿no? Me decía quién los había construido, que no eran los soldados. Los soldados construían la obra, digamos, de material, pero lo demás, el acarreo de materiales y la fortificación de la tinchera, todo era gente del pueblo. La gente. Y es curioso, ¿no?, que se hacían de noche. ¿De noche? ¿Cómo podían hacerlo de noche? De noche, porque el enemigo estaba al frente y a tiros. ¿Desde dónde disparaban? Desde allí y desde el pico agudo, llamamos nosotros. ¿Sabes si falleció mucha gente en estos fortines? No, que yo recuerdo fallecer nadie. Que usted sepa nadie, ¿no? No, no recuerdo de eso. Aquí tuvieron muy poco tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvieron, más o menos? Yo creo que traían tres o cuatro meses, lo máximo. Después se alargaron ya y marcharon. Me contaba hace un momentín que hay una inscripción que trae en 1937. Sí. ¿Quién la escribió ahí? Que quien la escribió era un soldado, el que había aquí. ¿Pero qué le dijo cuando la...? Que para que me acordara mientras se viera, puse ahí eso y él no sabía lo que era. Porque no sabía leer y escribir. Sí. Pues bueno, vamos a entrar con Alberto dentro de los fortines y nos irá enseñando un poco cómo es la zona. Bueno, vamos a entrar.